Hola amigos de Vagamundos, estoy en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estamos recorriendo las 14 etapas del Via Crucis de Jesucristo. Y como podéis apreciar, no es un lugar muy espiritual, porque está absolutamente petado de turistas. Concretamente lo que tengo enfrente de mí es las últimas etapas del Via Crucis, pues cuando Jesucristo fallece y le entregan el cuerpo a su madre. Pero está la cosa bastante difícil de filmar. Allá está la representación de Jesucristo falleciendo. Hasta pronto.